Hola amigos, ¿saben dónde es el plan? El plan es en el 2000. Y estaremos en una corta temporada, los viernes, sábados y domingos. ¿En qué horas, amigo? Estamos el viernes a las 8.45, los sábados a las 5.30 y 8.30 y domingos a las 1.30 y a las 5.30 de la tarde en el Teatro Centenario Coyoacán, que está muy bien ubicado aquí para que la gente lo conozca. También los que no han venido a visitar este recinto, vengan, diviétanse, pásensela increíble con en el 2000. Pues bueno, la obra se centra en la historia de tres amigas universitarias, Renata, Anaí y María Daniela. Y un poco su proceso, su despertar, un poco de conciencia durante una época donde todo mundo pensamos que el mundo se iba a acabar y que no íbamos a amanecer el primer día del año 2000. Entonces, habla un poco acerca de crecer, habla un poco acerca de soltar, habla un poco acerca de hacer, o sea, de salir un poco, bueno, más bien aún mucho, de arriesgarse, de aventarse a vivir. Y pues bueno, en el Inter obviamente quien detona un poco toda esta cuestión del conflicto pues es aquí Diego, interpretado por Sergio Esquer. Pues también mencionando, recordando esto que dice Bernardo acerca de los personajes que se arriesgan y se animan a hacer cosas que tal vez en otras épocas no nos animábamos. Una de ellas es como el reencuentro consigo mismos, ¿no? Y al mismo tiempo el encuentro con el amor, como cada uno de estos personajes va reaccionando o va cambiando el rumbo de su vida a partir de que se encuentran con esta cosa maravillosa llamada amor, ¿no? Y a través de las canciones van a ir descubriendo estas cinco historias. Solo quedan unas cuantas fechas para que puedan darse la vuelta y venir a conocer este grandioso musical en el 2000, el musical del nuevo milenio, aquí en el Teatro Centenario, Coyoacán. Y el plan es aquí en el 2000.